La noticia de la fecha Se ha salido la befecha Con ex de semana que trae la noticia sacadita del horno Sacadita del horno Sacadita del horno, porque trae el tema nuevo, vengo respondiendo con todo Le vengo respondiendo a la tia Félix y a decirle sus verdades Dígate al nicho que no ves las posadas como tú. O sea, aquí se mata al tigre, pero también asegúrate de comerte fuego. Aquí se mata al tigre y le saca al juego. Y después que haces la víctima de un tigre, vamos a esperar, vamos a esperar y por mientras vamos a sonar el tema. No, 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 no. No me gusta el chambre, pero hazlo. ¡Aló, no mata! Jesús, no te saliste a Facebook, ya entraste a Facebook hoy. No es que me guste chambrear, pero yo vi algo de ahí que estás etiquetado. De vateje. Ajá. No, no, no te saliste. No, no te saliste. No me gusta. No te saliste. No, no, no te saliste a tu mano. No te saliste a ti, no te saliste a ti, no te saliste a ti. Ay no, pero te pasa, te saliste a ti, no te saliste a ti. ¿Tienes que saliste a ti? Yo te saliste a ti, yo te digo siempre, mi hijo. ¡Ay no! Adiós trabajo. no se me toque el miki de todo bueno bueno vamos a esperar que se conecte la mara porque Santiman viene 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 full colpado con la ex de semana que traigo la noticia sacadita del horno sacadita del horno sacadita del horno porque traigo el tema nuevo vengo respondiendo con todo le vengo respondiendo a la tía Fénix y a decirle sus verdades aquí se mata el tigre pero también hace un rato con este cuero aquí no se mata el tigre y le salgo corriendo al cuero y después de hacer la víctima yo no fui que no se que vamos a esperar vamos a esperar y por mientras vamos a sonar el tema ha 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 Ese es un payaso de primera clase. ¡Suscríbete al canal! 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 5 yo bro 5 5 5 5 6 6 7 8 5 ¡Ajá! ¡Chile, güey, atía! ¡Es un famado gamboa! ¡Ay, gaga, ni hua, ni naa! ¡Dari, dago, ni yere! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gagya, ni hua, ni hua, ni naa! ¡Dari, dago, ni yere! ¡Ajá! ¡Varubadina, lupid, tu, muha, mametia, nao ! ¡Deg, meri, wah, muha, te nao! ¡Deg, bada, mati jao ! ¡Ajá! ¡Varubadina, lupid, tu, muha, mametia, nao ! De mi rey wangu watina, de mi panama ni cha Aigaga ni watina, dari dagu ni jereha Natuga dere muate Aigaga ni watina, dari dagu ni jereha Natuga dere muate Aigaga ni watina, dari dagu ni jereha Aigaga ni watina, de mi rey wangu watina, de mi panama ni cha Aigaga ni watina, de mi rey wangu watina, de mi panama ni cha Aigaga ni watina, de mi rey wangu watina, de mi rey wangu watina Aigaga ni watina, de mi rey wangu watina Aigaga ni watina, de mi rey wangu watina Aigagu ku 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!